Mi nombre es Espeche Donato. Bienvenido a nuestro emprendimiento que es la ladrillería. Bueno, en un principio nosotros ya hace bastante tiempo que veníamos haciendo lo que es ladrillo, ¿no? Lo que nos cuestionan siempre es la falta del agua y de la tierra también. En base a todo esto, los trabajos de ladrillería es un trabajo que lleva tiempo y un trabajo pesado y se necesita gente. En caso mío, nosotros tenemos 20 personas que trabajan acá en nuestra ladrillería. Acá en nuestra zona tenemos muchos jóvenes que por falta de trabajo y en la cual nosotros les estamos dando una manita, ¿no? Mucha gente viene y por ahí hay trabajo y por ahí no, como te dije en el principio, falta de insumos como es el agua, la tierra para poder trabajar. Por ahí nosotros paramos la obra, los adobes que hacemos, por falta de eso. A través de este medio pedimos gente que está en esto. Queremos que se nos puedan solucionar esto porque nosotros queremos trabajar. Tenemos muchos pedidos y a los cuales no podemos cumplir por ahí paramos, no podemos cumplir porque falta el principal que es el agua. Tenemos muchos pedidos de ladrillo pero como te dije en el principio no podemos avanzar mucho por falta del agua, como te dije, y falta de tierra. Contando con el agua y tierra, hacemos dos hornos en un mes de 12.000. En ese caso sí tenemos bastante, bastante pedido para vivienda, para otra gente también que quiere. Tenemos un precio competitivo y siempre tenemos gente también que nos da el apoyo y en ese caso también nuestro agradecimiento también. Bueno, reiterarle que queremos el apoyo de la gente que nos quiera ayudar o que nos puedan ayudar. Nosotros somos de la comunidad del Trevo que pertenece al barrio Obrero, a distancia de 10, 15 kilómetros de la ciudad de Juárez. Yo también le quería hacerle llegar que nosotros en este momento queremos agregar nuestro trabajo que es ladrillo, carbón. Estamos pensando en eso. Bueno, muchísimas gracias al canal 23 que vinieron a ver nuestra realidad y muchísimas gracias y lo esperamos pronto que vuelvan a visitarnos otra vez.